Nos da muchísimo gusto, Napoleón, verte muy animado. Hemos recorrido ya una localidad antes de llegar aquí. Vemos que la gente pues te apoya, te reconoce. Y bueno, en esa parte quería entrar, Napoleón, quería preguntarte en torno a estos ideales que te han movido. Y estás abanderando esta cuarta transformación. Aquí no gobierna Morena. Entonces, ¿cómo ha sido esta brecha? ¿Cómo ha sido el estar levantando bandera en este lugar? Un poco complicado, complicado porque el partido es nuevo, no tenía estructuras. Ya llevó un proceso electoral federal donde ganó Morena en el ámbito federal, pero en lo local no permitió consolidarse. Además, el partido no se le dio el seguimiento. Y hoy nosotros nos ha tocado, ahora sí, darles a cuerpar al partido. Y con posibilidades de ganar, con amplias posibilidades de ganar la presidencia municipal. ¿Por qué con amplias posibilidades? Tenemos un trabajo que estamos haciendo a nivel partido. Pero aparte, la figura del gran líder que gobierna este país, que está haciendo las cosas muy bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La gente está muy emocionada, muy motivada, que hoy tenemos un presidente humanista, un presidente patriota, cercano a la gente, que viene defendiendo los intereses del pueblo, de la nación, y es lo que la gente está recuperando, ese patriotismo que hoy nos permite que la gente esté inclinándose hacia el partido Morena. Esa es de las grandes fortalezas que tenemos como partido político. ¿Y cuáles son para ti eso que te motiva hoy a buscar esta presidencia municipal? ¿Qué es lo que te motiva ser hoy el abanderado? Mira, pues me motiva el cambio, la transformación. De hace muchos años fundamos un movimiento y lo denominamos movimiento por la restitución de los derechos, es decir, de los derechos que nos ha violentado. Tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la alimentación, al empleo, a la salud, que están plasmados en la constitución política, pero de eso en la práctica absolutamente no hay nada. Hay comunidades aquí en el municipio de Cautepec que cuentan con apenas un solo servicio público, la luz eléctrica, y luego tenían luz eléctrica y los recibos, el servicio de mala calidad, y teníamos recibos que nos costaban, le costaban a los ciudadanos con un foco, les costaba 80 mil, 120 mil el recibo, 150 mil, 8 mil, 10, 15, 20. Una serie, una irregularidad muy amplia, muy alta, producto de la corrupción, producto del abandono de las instituciones de parte del gobierno mexicano. Y nosotros empezamos a echar un movimiento precisamente inspirado en el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros somos obradoristas, desde años hemos venido admirando mucho a López Obrador, y bajo ese pensamiento empezamos ese movimiento y le empezamos a dar vida conforme a lo que él venía planteando los discursos. Y más o menos ese discurso veníamos manejando nosotros igual, el ideal. Y empezamos y logramos borrar la deuda histórica de luz eléctrica en la región de la Costa Chica, del Estado de Guerrero. Pero bajamos los costos de los recibos de luz histórico, porque en ninguna parte, en ningún Estado de la República se ha logrado una lucha de esa naturaleza, así es, consolidar un movimiento de esa naturaleza. En México, en la Cámara de Diputados, había dos diputados del Estado de Tabasco que encabezaban la Comisión de Energía. Y en vez de animarnos, de darnos fuerza, de motivarnos, nos decían abandonen el movimiento, se van a ir a la cárcel. Porque en Tabasco tuvimos una experiencia que muchos están en la cárcel, de los que una vez intentaron un movimiento como el de ustedes. Y nosotros no decidimos, el asunto aquí, la gran cualidad o la gran ventaja es que nosotros no nos fuimos solos, sino nos fuimos con las autoridades comunitarias, comisariados de bienes comunales, ejidales, comisarios municipales y la Asamblea del Pueblo, todo por acuerdo a Asamblea. Lo fuimos llevando, sí hubo intentos de detenciones, hubo intentos de órdenes a pensión, pero lo paramos todo porque la fuerza de la gente fue suficiente que no nos pudieron encarcelar. Posteriormente, de eso empezamos a una lucha, el movimiento traía una lucha, unos temas de carácter integral, el tema de carreteras, de salud, de maestros, de doctores, de agua potable, de enlaje, de medio ambiente. Y empezamos a trabajar aquí el tema con los ríos, la recuperación de los arroyos, ríos, darle el cuidado. Empezamos con la gestión de carreteras, algunas carreteras que hoy llevamos ahí un avance del 10%, algunas ya de pavimentación, algunas llevamos el 50%, otras ahí como el 80%, pero muy, muy lento y con mucha dificultad. Entonces, pues no nos quedó otra, hoy replanteamos el tema de la lucha a la política porque teníamos que hacer algo. Bueno, empezamos a tomar acuerdos en asambleas y decidir que era necesario entrar a la política porque al final de cuentas en el ayuntamiento es donde se define la política pública de un gobierno. Planes y acciones de gobierno se definen ahí y si los presidentes no están preparados para ello, pues hay que entrarle, por eso es importante prepararnos para gobernar. Y hoy yo me siento con una gran capacidad de gobernar, pero más que la capacidad, la voluntad. De hacer cambios, de construir cambios en mi pueblo, construir cambios en la región y en el Estado. Yo le decía a la gente, no vamos a esperar hasta que gane López Obrador. Aquí hay que empezar a hacer las rochitas de Jontepec y de aquí se va a ir para arriba. Y no hemos quitado del dedo arreglón, hemos estado ahí y seguimos. Y creo que lo vamos a lograr. Yo estoy consciente del problema que estamos enfrentando. De una tradición que traemos. Te hablo que hace 12 años iniciamos este movimiento y ha sido así, de ir concientizando a la gente, dialogando con ellos. Y que además nosotros representamos una opción, una alternativa. En los hechos le hemos demostrado a la gente, ahí está el ejemplo, ahí está la carretera. Lo hicimos sin ayuda de ningún partido político, sin la luz, la seguridad. Entonces nosotros los ciudadanos podemos cambiar esto. Estar en nuestras manos, votar el día 6 de junio por Morena y se acaba la corrupción, se acaban los problemas y entramos a una nueva etapa. Ahora sí, vamos a la reconciliación y del cambio, así es, de la vida pública. Pues está muy bien, Napoleón. Muchas cosas que no sabíamos de ti. Sin duda el tema de tu lucha social que has llevado a cabo. A veces son situaciones que se tienen que decir y que replantear y que estar dando a conocer, porque es importante que la ciudadanía conozca estos pasajes de tu vida y cómo te has ido construyendo poco a poco. Me gustaría que antes de concluir la entrevista, pues a todos nuestros amigos del auditorio y especialmente a nuestros amigos de Cuauhtepet que no te conocen, les envíes un mensaje, ¿por qué confiar en Napoleón Hernández Garibo y por qué será su próximo presidente municipal? Que hagamos un esfuerzo juntos, que hagamos esta gran alianza ciudadana de construir un gobierno legítimo del pueblo, donde valga la voz del ciudadano y no impere la voz del gobernante. Hoy estamos en un momento histórico de que podemos construir un gobierno del pueblo donde el ayuntamiento sea la casa del pueblo, donde ustedes puedan acudir y tengan un encuentro, una autoridad que los escuche, que los atienda y que les resuelva sus problemas, no tan sólo que los escuche. Tengan la confianza plenamente en que vamos a encabezar un gobierno austero, un gobierno para beneficio del pueblo, donde la prioridad sea el bien común de la compra del voto. Esa es la explicación por la cual no hay absolutamente ningún servicio público, no hay agua en Cuauhtepet, no hay agua en sus comunidades, no hay drenaje en las comunidades más grandes, no hay internet en las comunidades, lo que representa todo un retroceso, no hay carreteras en algunas comunidades, todo eso representa un retroceso, porque las vías de comunicación, los medios electrónicos son vías de desarrollo y hoy más que apostarle a una despensa, más que apostarle a un bulto de cemento, a una cantidad de dinero, hay que apostarle al futuro, al proyecto de sus hijos. Segundo, vamos a poner el dinero del pueblo al servicio de ustedes, en agua potable, en drenaje, en clínicas, en doctores, en maestros. Pues muy claro, muy conciso ese mensaje, creo que sin duda tienes un reto por delante, Napoleón, pero tienes muy claras las metas, tienes muy claro cuál es el desarrollo que necesita tu municipio. Gracias por ver el video.